Ingrid, ¿y de pronto cómo tomas? Hace unas semanas que platicábamos con Charly, nos decía que estaba muy molesto por todo lo que decías de él y que se sentía defraudado porque básicamente él había hecho tu carrera, que él te había impulsado y que él era el que te había metido a Garibaldi, que él ganaba más que tú en ese momento. ¿Ustedes creen que él hizo mi carrera? Yo creo que mi carrera la he hecho en base a trabajo, a talento, a tesón. O sea, me atrevo a decir que es mucho más tesón y profesionalismo que incluso talento. Yo creo que yo he sido una persona, que las personas que han trabajado conmigo lo saben, siempre he trabajado, siempre he sido puntual, he dado no solo mi 100, he hecho incluso más de lo que a mí me correspondería, ¿no? Y eso es lo que me ha llevado a tener la carrera que tengo. Finalmente creo que cada quien cosecha lo que siembra y en muchas ocasiones habrá situaciones que sean caóticas que a lo que te llevan es a cambiar de lugar, ¿no? Finalmente yo construí una carrera en televisión muy exitosa de muchos años. Vino este huracán, ¿no? Que evidentemente yo no hubiera querido que sucediera, pero sucedió. Y ahora lo que me llevó es a hacer cosas que disfruto todavía mucho más. Tengo oportunidad de entrevistar a más personas de temas que a mí más me gustan. Estar en el radio, escribir libros, dar conferencias, ahora ser creadora de contenido. Para mí eso es algo que me tiene sumamente inspirada y eso yo creo que la vida es lo que quería de mí. Me imagino que si no hubiera sucedido lo que sucedió seguiría siendo una feliz conductora de televisión, pero ahora soy más cosas y eso está padrísimo. Por eso me siento muy agradecida con todo lo que ha pasado. Pero lo que hablas, la vigencia y los números de proyectos son los que estás actualmente, ¿no? Eso es lo que realmente... Pues a mí me gusta hablar a través de mis acciones y eso es lo que he hecho a lo largo de todos estos años. Incluso cuando las cosas estaban complicadas, mis acciones estaban hablando de quién soy yo. Para mí proteger a mis hijos era lo más importante, conservar mi trabajo en ese momento era lo más importante. No se pudo, pero ahora tengo otros trabajos que me gustan mucho y que sobre todo me llenan mucho más. Así es que las oportunidades yo creo que siempre van a terminar llegando cuando uno trabaja con la verdad, cuando uno trabaja con el corazón, cuando uno trabaja... Ahora sí que haciendo las cosas correctamente, ¿no? Y si algunas de las personas que nos están viendo están pasando por situaciones, así tienen que saber que todo pasa, ¿no? Y que si a veces las cosas son injustas y a veces no entiendes por qué Dios te está haciendo eso, Finalmente, si logras transformar esas cosas duras y dolorosas en algo bueno para ti, la vida al final te va a repensar por todo lo que viviste. Eso. Muchas gracias, Eri. No, yo les agradezco mucho a ustedes. Gracias. Gracias, como siempre es un placer.